¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha aproximado porque todo parece indicar que finalmente en Pensilvania Biden se colocó a la cabeza. Pensilvania tiene 20 electores. O sea, es un aporte significativo al colegio electoral. Venía encabezando la votación de Donald Trump, pero Donald Trump empezó a desesperarse desde hace dos días y empezó a pedir que frenen el conteo, que detengan el conteo, precisamente porque veía que la foto lo ponía él a la cabeza. Pero la película, el conteo que continuaba, veía que el que se estaba desplazando en ascenso era Biden. Efectivamente, Biden quedó a la cabeza todavía por muy poquita distancia, pero quedó a la cabeza al fin. En Pensilvania lo mismo estaría pasando en Georgia y de ese modo Biden ya prácticamente quedaría como presidente electo. Cuando uno escucha en los medios norteamericanos por estas horas, frases como on the edge, por ejemplo, o sea, en el filo ya está por ganar, on the border, como que está ya al límite de la victoria. No obstante, todavía no son cifras que hayan quedado quietas y no se puede descartar nada, pero Biden está ya prácticamente llegando al 1.600 de la avenida Pensilvania. Esa es la dirección de la Casa Blanca, o sea, que está llegando él a la meta y no Donald Trump. Mirá, Claudio, haciendo un repaso de lo que está pasando en este momento, los que quedan por definir, los que estábamos hablando recién, hay una diferencia que es minúscula directamente en Georgia, donde están casi que en un empate técnico, 49% con 4 los dos, pero en este momento Biden tiene 2.450.117 votos contra 2.448.000 y algo de votos de Trump. Y en el caso de Pensilvania, digo esto de Georgia porque son 16 votos electorales y Pensilvania, como vos decías, que son 20, en este momento están en 49.5 con 49.4, también es una especie de empate técnico. Pero está arriba a Biden. Claro, exacto, a favor habla Biden. 3.301.186 votos para el demócrato y 3.292.153 para Donald Trump. Lo que corresponde mirar o lo que hay que mirar en ambos casos es quién es el que está en ascenso. Biden, tanto en Georgia como en Pensilvania, estaba abajo. El que encabezaba era Trump, por eso digo, la foto hasta anoche lo mostraba a Trump ganando Pensilvania y Georgia. Pero cuando uno veía la película, veía que el que estaba en ascenso era Biden. Bueno, ese ascenso ya lo alcanzó e incluso lo está superando por un poquito. Si esa es la tendencia que continúa en lo que falta de conteo de votos, entonces Biden se estaría quedando con Pensilvania y con Georgia y superando de ese modo los 270 electores que se necesitan para ser consagrado presidente. Claro que acá, cuando haya alcanzado la cifra mágica Joe Biden, tampoco se va a ver terminado el tema, porque todo muestra, y lo dejó claro Trump anoche, que va a buscar todas las alternativas posibles para anular los votos que se están contando ahora, todos los votos que llegaron después del martes 3. Entonces, ahí uno no sabe, da la impresión, Nicolás, que el partido republicano en cuanto a su dirigencia no lo va a acompañar. Eso es lo que permite leerse en los gestos de Mike Pence, el vicepresidente, que además es quien representa a la estructura partidaria en el gobierno. Trump es republicano, pero es un outsider. A la estructura partidaria la representa Mike Pence en el actual gobierno, y Mike Pence está dando señales que traen calma, como dando a entender que el partido republicano no se va a aventurar en ninguna locura que intente hacer Donald Trump, pero hasta ahora Donald Trump sigue mostrando su decisión de no reconocer el resultado si éste confirma su derrota. Y ahí se está en un terreno inédito, no hay antecedentes en la historia. La única elección que una parte no reconoció fue la de 1860, en la que Lincoln venció a sus tres contrincantes. Los estados sureños no reconocieron esa elección y la consecuencia fue la guerra de secesión, nada menos. Por eso es tan preocupante y peligrosa la actitud que hasta ahora mantiene Donald Trump. Bien, tremendo. Además, se está dando una diferencia respecto a la elección en la que Trump termina llegando justamente a la presidencia, en donde llega a presidente porque le gana a Hillary Clinton por los votos electorales, pero en realidad no por la cantidad de votos totales de los votantes norteamericanos en ese momento. Hillary Clinton ganó en el total, pero en los electorales ganó Trump. Bueno, bien, vamos a seguir esperando entonces, Claudia, a ver qué pasa. Seguramente tal vez en la noche tengamos el panorama un poco más claro. Por ahora, quiero hacer también un conteo con esto. Ya Biden tiene 264 electorales, solamente le quedan seis para poder llegar a los 270, y hoy Trump tiene 214, está bastante más lejos, por cierto, 50 votos electorales detrás. Gracias por ahora, Claudio. Un abrazo, Nicolás.